Amigos, ahora nos encontramos en la ciudad de Sonzonate aquí en El Salvador y vamos a conocer una propiedad que se encuentra a la venta. Lo bueno de esta propiedad que veremos es que se encuentra cerca de la entrada de la ciudad y podríamos decir que es de los pocos terrenos que quedan en la zona y por ende puedes hacer dinero con esta propiedad en un futuro. Si quieres enterarte de todo pues quédate hasta el final de este vídeo. Soy Alex Hernández y te doy la bienvenida a Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces aquí en El Salvador. Y bien amigos, ahora con el dron podemos ver con más detalle que la propiedad cuenta con 3,966 barras cuadradas de terreno y también podemos notar que la propiedad cuenta con tres accesos que pueden ser tanto de salida como entrada. Los accesos 1 y 2 colindan con la misma calle y el acceso 3 colinda con una calle trasera. Antes de conocer el precio y también hacer un recorrido dentro del terreno, vamos a ver un poco el entorno de la propiedad. Y aquí amigos, lo bueno es que todo queda muy cerca, así como escuelas, farmacias, supermercados y también el parque central de Sonzonate que se encuentra a unas cuadras de aquí. Ahora para que tengan una mejor idea de la extensión de todo este terreno, comenzaremos el recorrido así rápidamente desde el primer acceso. Ahora frente a nosotros tenemos el segundo portón. El precio de esta propiedad es de 300 mil dólares, pero aquí amigos, alguien que tenga la visión de invertir, puede lotificar o hacer también un proyecto habitacional que puede multiplicar o hasta quintuplicar el retorno de inversión. Y si quieres más información sobre esta propiedad, puedes comunicarte con al más 503-7736-8544. También si quieres vender o comprar una propiedad aquí en El Salvador, puedes comunicarte con ella para asesoría profesional. Como siempre amigos, te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades de venta aquí en El Salvador. Les deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.